Que lo que es mi gente de YouTube, Mr. Brian aquí con un gameplay, bueno mi primer gameplay Vamos a ver si ahora se graba porque he intentado esta vaina 5 veces Y todavía no había podido, al principio estaba grabando el video pero cuando estaba grabando con la cámara frontal Se ponía la guiado y no me dejaba Y después de grabarlo como 2 o 3 veces sin el video En la cámara frontal se me dañe el audio Entonces ahora estoy grabando como por quinta vez, vamos a ver si en esta maldita vez te dejan Pero nada, hoy tenemos mi primer gameplay de esta vaina Porque yo siempre he jugado Nintendo 64 pero ahora estoy jugando por el celular Descubrí hoy haciendo una vaina que el celular tenía forma de grabar la pantalla y dije coño Yo tengo un reguero de emuladores aquí de Super Nintendo, Nintendo 64, tengo Minecraft, tengo Agario Tengo un reguero de juego, Impossible Game, toda esa mierda Dije bueno, vamos a intentar a ver que es lo que, a ver si podemos hacerle algo Yo uso Youtube nada mas para ver los videos pero si a alguien le interesa ver esta vaina Nada, amén y si no también, mamense un juego Pero nada, el juego que estamos viviendo es Snowball Kids Este juego yo lo jugaba mucho cuando carajito Este juego se trata de eso mismo, de vaina de Snowball, como si fuera Cable pero en la nieve Tiene la mecánica como si fuera Mario 64, Super Mario, Mario Kart, lo que sea Tu lo que haces, compite con 4 gente, tu puedes coger hasta 4 jugadores y jugar en multiplayer con ellos Tienes cada mundo, osea cada pista, tiene diferentes obstaculos, lo que sea Y el punto es llegar mas rapido, el que llega mas rapido es el que gana Pero en el camino tu vas a encontrar con muchísimas vainas Ahora mismo, como ustedes ven, yo tengo TOD Tengo todos los mapas, todos los niveles y toda la vaina Y tengo todos los pases Aquí están todos los personajes El que mas me gusta este, el que es Slash Este es el que yo me hace todos los trucos y toda la vaina Es un poco dificil jugar aqui en el celular Pero, estamos haciendo lo que se puede Porque me dicen, no hay cual señor No soy Carlos Montequivo Ni me quiero para ser ese maricon Pero nada, aqui tenemos locosa Yo jugaba siempre de 4 jugadores Casi siempre me tocaba este Porque ya siempre casi El primero que cogían era ese Porque el control numero uno caia por default Caia en este y de una manera mas le daba a la illa Y los otros ya tenian que vamos a su juego Pero nada Aqui tenemos El Battle Race Te da forma de hacer trucos Y vainas Y time trial, pero no me interesa esto Aquí están todos los mapas Es el ultimo, el de Shinobi Es el que tu sacas el jodio ninja ese Pero el que más me gusta este Este es el mas largo El que tiene mas alto Para hacer trucos y mas cosas Y no se también, no se si era porque yo lo jugaba mucho Que la musica me encanta O si porque la musica me encanta Yo lo jugaba mucho, pero en fin ese era el que mas se jugaba Y no se, la musica es buena Y como que te da nostalgia Cuando tu lo juegas, te da nostalgia Entonces nada Vamos a ver El truco este es salir siempre con el A Para salir adelante Pero, como lo que yo quiero el gameplay Y no me interesa ahorita mucho ganar Por ahora, quiero enseñarles como es Yo yo me imagino que todo el mundo lo ha jugado Y cuando lo ha jugado Que aprenda mamogo y el que lo ha jugado Y saberte lo que es Y eso, era como que vaina coño Cuando yo no era carajito, pero nada En fin, el punto S Tomarito me no me dejaron nada Pero tengo la mente propio ahora Pero no me faltaba El punto S La vaina azul se usa con el B Y la vaina roja se usa con la Z El punto E Llegar rápido Si tiene estas dos vainas De arma como se dice Que lo voy a hacer para defender este O para hacerle daño a ellos Y la vaina Y la vaina Y la vaina Antes nunca, nadie nunca sabe hacer Como nadie usaba antes google O no me acuerdo si estaba Uno no usaba esa vaina Como, como hacerle especial de tal vaina De tal vaina Pero, antes uno lo hacia loco Era el que le daba mala palabra Pero, ya, ya Con el tiempo No lo buscaba Pero nada, el bobo como ven Es fácil Para comprarme Y con esa arma Que llega más rápido También con ese punto Que compra tablas Que dependiendo de la tabla que tu uses Tienes más O puedes ir más rápido O te dan más puntos Con ese truco Antes de no saber Bueno, antes si Por el siguiente Tienes más rápido Pero después te lo buscamos Hay muchos sitios Mira, ahí donde estaba el doldo Se puede acertar también Pero, con tal de no caer Tienes más rápido Vamos a hacer el doldo 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 Cuando yo estoy de último Y en lo que esa gente se va matando Tú te entras Y entras de primero O de segundo Pero también como tú vas de primero Y viene un pendejo y te atraviesa Y choca y te vas de último Eso depende Eso depende de como tú lo veas Pero no, también el truco No salga Yo siempre Lo que hago es Cuando yo estoy de último Mierda, coñazo Cuando yo estoy de último Cuando yo estoy de último Yo lo que hago es Yo trato de coger un pan La vaina esa de los platos Que se llama pan Pero no lo dice plato Pero no lo dice plato Lo que es El pan es un saltén en inglés No lo dice plato Pero yo lo que hago siempre es Dejo la vaina Cuando yo estoy de último Por ejemplo, si yo estoy de en cuarto o en tercero Te dan una saltén Para que todo el mundo separe Entonces lo que hago es Antes de coger el azul Yo cojo El... Yo lo... Lo tiro Y como estoy todavía en tercero o en cuarto Lo cojo ahí mismo de nuevo Y tengo la posibilidad de que me salga de nuevo Entonces ahí lo pare Pero como quiera Si lo quiero usar Lo puedo usar de nuevo Si me pasa Le llega manito Entonces... No, no, no Al sonazo Al sonazo Al sonante Tranquilo Unito No 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 Oh, ese maricón no había saltado Pero mira suerte que yo salté Ay, coñazo Ay, coñazo Suerte que yo salté porque mira me dio el diablo Rumble por la ley Pasen entonces Sin la sumada Sí Mira como lo que yo le hago Palomo, sí, sí, sí Mira Mi gente, esto ha sido todo El gameplay corto No solo mapas Si te quieren que juegue esto Que se juegue Otro de juegos que están de moda Que se yo, Minecraft Eh, la mierda de Saragario O Impossible Game O los juegos viejos Yo tengo un morador de Super Y de City 4 Yo puedo jugar Tosa vaina Metroid Mega Man Eh, Killer Instinct Super Steel Fighter El Mortal Kombat Toda esa vaina Si ustedes quieren Ya me dejan saber Y nada Eh, si les gusta el video Denle en like Y compartanlo Si no Más menos en juego ¡Suscríbete al canal!